¿Qué tal amigos? ¿Cómo están suscriptores? Sean todos bienvenidos a este último capítulo de The Last of Us El último culo, la última raja Y antes de seguir esto, que hice... Bueno, ¿dónde quedamos? Ya donde se llevaron a Ellie para que la operaran, tenía la cura en su weá cerca del cerebro weán Así que, la weá es que la mina va a morir Si es que la es en esa operación Y Joel... Ah, pues no, parece que está decidido que esa weá no pase Así que, quiero agradecer de antemano a todos los likes y a todas las personas que siguieron Este capítulo, esta serie Muy agradecido, creo que fue uno de los mejores juegos de este 2013 de lo que jugó Aparte del Far Cry 3, son uno de los dos mejores Y creo que ahora se viene en septiembre GTA V Que ese va a ser uno de los mejores también juegos que van... Uno de los mejores juegos ya terminándolo aquel año Ya así que, nada, contento de que todos ustedes estén siguiendo Siguiendome y dando likes, que es importante, comentando Que genial ver reciprocidad Ver que a ustedes les gusta, que parte, consejos, toda esa mierda Yo lo leo en todos los comentarios, así que... Ustedes saben eso Así que nada, bonificación tutorial Para coordinar, ustedes saben Weá de peli 3 Vamos a hacerlo diferente Como de la última vez Ethan Hot Ethan está muerto Perdimos a un hombre El contrabandista escapó Localice el objetivo y elimínenlo Buscaremos en otros pisos Revisen esto Bueno, eso fue diferente No lo he visto todavía Vamos a esperar si lo podemos hacer Piola Aunque dudo mucho Hay un tipo Viendo El cuerpo Ok ¿Me dejaste alguna flecha, maraco? Nada Cinco balas ¿O viene alguien más? ¿Viene alguien más? Veo la linterna Creo que no va a venir Ok, 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 ok Ahora estoy lleno Llegaré con el arco Shit Niño, que me vieron Pasemos a O lo que el arma grande Carga Todavía no muere el weón Ahora sí Ahora sí murió Ven para acá Ven para acá Ok, ok, ok Tranquil ahí Oh, Dios mío Una nueva arma Ya la había visto En el otro juego Me he quedado en el interior Así que no me sorprendo ¿Experiencia? Muy bien Camino cerrado Este es loco ahí Más buena no puede ser Ahí no tengo Ah, fue un disparo con su fusil Uno solo basta Wow, wow, wow ¿Qué pasó? No se había matado No, güey No, güey No, güey No, güey Si sigues aquí Haré que te arrepientas Oh shit Come on esto, concha tu madre Holy shit Vamos yo, vamos yo, vamos yo, vamos yo, no te mueras, no te mueras yo, no te mueras No, odio morir, concha de tu madre Joder de puta, weón Van a ver, mira, al máximo nivel, weón Je, su madre, weón, me carga de morir Como que me echaran aquí el puto, weón ¿Qué pasó? Holy shit Aquí te voy a estar ligado No me asustas, rezagado Che, mare Acá, hijo de puta Venga, empacazo, culián ¿Quién rodear? ¿Quién rodear? ¿No hay más? ¿Qué podemos hacer? Voy a hacer una daga mejor, güey No tengo nada de daga Vienen ahí, vienen ahí Uh Uh ¿Qué fue eso, güey? No Ya se fueron, ya A ver, golo, güey ¿Qué sucede abajo? ¡Oh, mierda! ¡Están por aquí! De puta, güey ¡Vienen! ¡Ah, idiota! Me quedó sin balas ¡Uy, sí! Me quedé sin balas ¡Uy, sí! ¡No! 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 Este es un maricón Esto está muy escabroso No está saliendo como estoy Planeándolo Lleno Ok, vamos Esto no está saliendo muy bien, güey Me gusta como está saliendo Yo soy mejor, güey Creador del cirujano 28 de abril Marlene tenía razón La infección de la niña no se parece a nada que haya visto Ya La causa de su inmunidad se desconoce Como vimos, las titulaciones de antígenos del Cordyceps de la paciente permanecen altas en el suero Y el líquido cefalorraquídeo Los hemocultivos extraídos de la paciente desarrollaron el Cordyceps en medios fúngicos en el laboratorio Pero las líneas de leucocitos, incluidos los porcentajes y conteos absolutos, son normales No existe elevación de citoquinas proinflamatorias Y una resonancia del cerebro nos revela evidencia de desarrollo fúngico en las regiones límbicas Lo cual normalmente acompañaría el pródromo de agresión de los pacientes infectados Debemos hallar una manera de reproducir este estado bajo condiciones de laboratorio Estamos por marcar un hito en la historia de la humanidad Igual al descubrimiento de la penicilina ¿Ah sí? Después de años de dar vueltas, estamos por llegar al destino Marcar una diferencia Y permitir que la humanidad vuelva a controlar su destino Todo nuestro sacrificio Y el de cientos de hombres y mujeres que dejaron todo o más Por esta causa No habrá sido en vano Ahora me está cayendo la teja recién Del peso de mis acciones Esto es una daga completa, no tengo nada Yo sabía que tenía que hacer una daga No hay nadie Lleno A ver si puedo hacer una daga A ver si me puedo hacer una daga El diario de Marlin Vamos por la daga wey Ojalá que haga la pena Eso es Chapita Esto sigue De un arsenal Un fierro grande No gracias Con el hacha no es suficiente Medicina Tengo que hacer una Pero creo que mejor esa Bueno creo que hay anchas que abre acá Bueno ¿Qué podemos hacer con esto? Nada Ah si si Velocidad de fabricación Pero no Pico Holy shit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Yeah No 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 demonios son demasiado ahí viene uno maraviar 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 tranquilo perdimos a uno aquí perdimos el perimetro que fue esa wea weon apagale la linterna saco wea que me esta pasando no 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 me da rabia weon generalmente este no soy yo pero es muy dificil weon había como 20 weon no 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 eso debería darme algo de tiempo eso debería darme algo de tiempo nuestra grabación escuchemos eh yo lo que debería escuchar la wea me estaba caminando weon a ver veamos este es el calor de Marlene hey yana ha pasado un tiempo desde que hablamos yo di autorización para proceder con la cirugía en verdad dudo que haya tenido opción el pedido fue más bien una formalidad quiero que sepas que cumplí con mi promesa todos estos años a pesar de las responsabilidades que tuve la cuidé no habría hecho cualquier cosa por ella y a veces tenemos una oportunidad de salvarnos todos esto es lo que buscábamos lo que ustedes buscaban no me pidieron que matara al contrabandista no no matare al único hombre de este lugar que quizá comprende la importancia de esta elección tal vez él pueda perdonarme oh te extraño Ana tu hija estará contigo pronto ok definitivamente si la va a matar voy a ir hasta la no santo cielo doctor estás haciendo aquí no dejaré que te la lleves no te acerques más lo digo en serio dude en serio mira tu tenia un puto bisturí te lo voy a divertir mira estoy matando a tu puto cállate carajo maté a tu puto enfermero ahora suelta el arma weón muriste muriste oh yo que hiciste weón mataste a tu enfermero weón vamos pequeña te tengo te tengo oh mierda retrocedan oh mierda oh mierda oh mierda corre como estoy con tu hija te sacaré de aquí niña te tengo te tengo corre 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 vamos oh mierda oh mierda estamos bien estamos bien estamos bien oh he dicho que regresen hay 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 vamos vamos oh 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 dios De un precio que estaba dispuesto a pagar el socio Bien, vamos, vamos No puedes salvarla Incluso si la sacas de aquí, entonces ¿qué? Sí, ¿cuánto pasará antes de que la destrocen los chasqueadores? Eso si no la violaron y asesinaron antes No es tu decisión Es lo que ella querría Y lo sabes Mira Joan siente lo que debes hacer No le pasará nada En todo caso creo que es lo que ella hubiera elegido Estoy seguro Pero no le preguntaron a la mina ¿De quién diablos es esta ropa? Tranquila Aún están haciendo efecto las drogas ¿Qué pasó? Encontramos a las luciérnagas Resulta que hay muchos como tú, Eli Gente inmune Docenas de hecho No sirvió de nada de todas formas A decir verdad Han dejado de buscar una cura ¿Su mentirita blanca? Nos vamos a casa Lo siento Conchidmario 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 ¿Vendrías a buscarla? Yo quité diciendo Wea Ya ¿Bien? Parece que caminamos Ok, ahora soy Eli Bien En verdad es muy bonito, ¿no? Sí No sé qué estoy haciendo Me estoy viendo para el otro lado No sé por qué Soy muy Weón Una vez encuentro algo Un osito teddy Ni una wea ¿Se puede escalar? Ay, soy muy weón Bueno, quería saber De dónde venían los weones Pues como chucha Llegó el auto Ahí Si el cabello no está cerrado Una pregunta Ahora se quiera Porque tiene un pendrive De 16 GB Y puede grabar Todo lo que quiera Lo cierro Acá, dice ahí Look for the light Busque la luz Dice Bien Cuidado con la cabeza Al pasar Aquí Lo tengo Siento el peso De la edad Hay algo ya Hay algo ya Ahora sí Ahora sí estoy seguro Hay algo ya No creo que te lo haya dicho Pero Sara y yo Solíamos hacer caminatas así ¿Tu burla? ¿Va a tu hija? Último cómics Creo que los dos Habían sido Buenas amigas Creo que te habría agradado Sé que le habrías agarrado Sí Oh, Joel Le llegamos Ya casi llegamos Vamos a buscar Al tío Tommy ¿Por qué? ¿Por qué? Espera Espera En Boston Me mordieron Y yo no estaba sola Mi amiga estaba allí A ella también le pasó No sabíamos qué hacer Así que Ella dijo Solo hay que esperar Podemos ser poéticas Y perder la cordura Juntas Aún espero mi turno Ellie Su nombre era Riley Y fue la primera en morir Y luego Tess Y luego Sam Nada de eso fue tu culpa No entiendes Luché Por mucho tiempo Con la idea de sobrevivir Y tú No importa que pase Tienes que encontrar algo Por qué luchar Sé que no es lo que quieres Escuchar ahora Júramelo Júrame que Todo lo que dijiste De las luciérnagas Es verdad Lo juro Este buen se leyó El manual del corrupto Y mirándole al ojo Ok ¿Qué? No me digas Que ese es el final Ok Ahora Pensándolo fríamente Un final Más o menos Cuálido Ya Es verdad Pero Dar hincapié Para una segunda parte De The Last of Us Porque La mina Realmente quería Que esto pasara Y yo Fue un poco Veoísta Al arrebatarle eso Aunque en mi parecer La mina Tenía que haberle dicho A él Que estaba de acuerdo Pero como estuvo Todo el rato sedada Pero al final Cuando estaba Con Marlene La mina Le dijo Tú sabes que sí Que ella Hubiese querido eso De Entregar su vida O donar su Su capacidad inmune Para ser estudiada A ver Este buen Está tan apegado A la mina Por la pérdida De la otra Por una chica De su hija Que no quería hacerlo Fue muy egoísta Joel Ya Eso fue un acto Muy egoísta Por parte del socio Muy egoísta Y eso está mal Eso está mal Y eso va Va a ser tema Creo que En la segunda parte No sé si en la segunda parte Pero así Si hay El tema El tema sería ese Que la mina Le realizaron Su poder De decisión ¿Cachai? Aún así El final fue Meo escuencle Ya tengo que decirlo Así que nada Este es el final De The Last of Us Fue un Gran viaje Con ustedes Desde el primer video Que subí Hace ya Casi van a cumplir Un mes y medio Más o menos Ya así que fueron 24 capítulos 23 24 Sí 24 episodios Ya llenos de emoción A aventura Que lo compartimos Junto a ustedes Que es lo que yo quiero Así que Agradecerle a ustedes Todo lo que hicieron Sus comentarios Sus likes Que compartieron En Facebook Así que Nada que les puedo decir Pues viejo Otro juego más Que se va a la colección Ya Ahora Veamos que juegos Podemos continuar Ya terminamos The Last of Us En septiembre Se viene GTA V Ya va a salir Para consola Del Playstation 3 Así que nada Ahí veo Lo que se me ocurre Así que Para variar siempre Me despido Gracias Por la sintonía Gracias por la preferencia Y los dejo Con los créditos Cuídense Nos vemos Chao La Sintonía La Sintonía La Sintonía La Sintonía La Sintonía Gracias por ver el video. 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 Gracias.